El 19 de enero de 1851 nació Jacobus Cornelius Kaptein, un astrónomo neerlandés que propuso el primer modelo que describía la forma de nuestra galaxia, que descubrió la rotación de la Vía Láctea y que estuvo entre los primeros astrónomos en proponer la existencia de la materia oscura. Nació en una familia con 14 hermanos y hermanas y ya desde pequeñito mostró especial capacidad e interés por las matemáticas y la física. Todos sus descubrimientos más importantes pueden relacionarse con una misma cosa, con sus estudios de la velocidad de las estrellas cercanas al Sol. Con ese estudio fue capaz de estimar la distancia a las estrellas conocidas en función de su magnitud. Fue capaz de ver que éstas parecían moverse en dos direcciones principales, como ocurriría si la galaxia estuviera rotando. Y fue capaz de ver que las estrellas se movían demasiado rápido como para permanecer todas unidas al grueso de la galaxia, proponiendo que debía haber cierta materia que éramos incapaces de ver, que debía retener a las estrellas en su sitio.